Sí, hoy día hemos desarrollado ya el segundo día de vacunación de la primera dosis para el magisterio. Para el día de hoy estaba planificada 680 vacunas, todavía no son las 4 de la tarde y ya hemos sobrepasado las 420 vacunas. Entonces, el proceso ha sido bueno, dinámico, ha tenido buen flujo. Como dicen los maestros, más han demorado en llegar que en vacunarse y eso habla bien del proceso por sí solo. ¿Cuándo inició este proceso y con cuántas personas iniciaron? Inició ayer en cuanto a magisterio, ¿no? Ahora si usted me habla de la vacunación en general, nosotros arrancamos primero con los médicos, bueno, con el personal de salud del ministerio. Se arrancó la vacunación con 80 vacunas que fueron el primer grupo de personal sanitario del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuándo ellos van a recibir la segunda dosis? El ministerio ya recibió las dos dosis. Ahorita, el día de mañana, ya tenemos la segunda dosis para el personal policial y cuerpo de bomberos. Son 110 personas que se van a vacunar mañana ya segunda dosis. Sería el segundo grupo con segunda dosis después del Ministerio de Salud Pública. ¿Con qué vacunas ellos están recibiendo? AstraZeneca. ¿Y de ahí ellos qué recomendaciones les están dando si tienen alguna molestia? ¿Cómo hacen? Bueno, primero no hemos tenido ningún reporte hasta ahorita. Con el grupo de ayer estábamos bordeando los 2.200 personas vacunadas en todo el Carmen. No hemos tenido ningún tipo de reporte de efectos adversos. Más son situaciones por ansiedad, ¿no? La gente tiene temor y a pesar del temor vienen y se vacunan. Entonces piensan que la mínima sensación es producto de la vacuna. No ha pasado más allá de eso. Pero igual les recomendamos tomar una tableta de paracetamol después de haber llegado a la casa y darse un baño. ¿Quiénes son aceptados para vacunarse? Por ejemplo, ¿alguien tiene gripe? No sé, ¿malestar en el cuento? No, verá. Si usted se encuentra con algún proceso de algún tipo de enfermedad, sea viral o bacteriana, no se está vacunando. Si usted es hipertenso y al momento que nosotros le valoramos su presión no está controlada, es decir, no está en un rango de 130-90, tampoco se le vacuna. Si tiene historial de usar anticoagulantes, tampoco los estamos vacunando. Y las personas que están con enfermedades inmunosupresoras como cáncer, tampoco se vacunan. Y obviamente, embarazadas y madres lactantes. Bueno, con la AstraZeneca tenemos el indicativo de que se pueden aplicar la vacuna a las personas que tienen hasta un mes de haberse recuperado ya. O sea, si usted viene el día de hoy y justo se cumple los 30 días de que tuvo COVID, se vacuna. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso. Ellos llegan, cuánto tienen que esperar. Cuéntenos. Bueno, mira, este proceso aquí ha sido muy dinámico porque ha sido de la mano con el Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación emitió una lista. Les informaron a los maestros qué día, qué fecha y hora tenían que acercarse para la vacunación. Tengo entendido que la ingeniera Verónica Mejía, por interno, les sugirió llegar unos 20 minutos antes. Y eso, pues, nos ha ayudado un mundo porque, como usted ve, estamos con una capacidad de más o menos vacunar 150 personas al mismo tiempo. Y podríamos estar sacando en grupos de 150, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido esa afluencia así de 150 personas. Más o menos nos han llegado de 50, 60 cada media hora. Y ese es el grupo que se ha estado sacando, ¿no? Pero, claro, aquí tenemos una doble sincronización, que es la del Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación. Cuando ya trabajamos con la población civil, sí, ahí tenemos tal vez unos nudos críticos que esperamos resolver ya usando esta nueva locación, ¿no? Porque de ahora en adelante aquí se van a llevar las vacunaciones. Ah, de todas las personas en general. Sí, sí, ya hice el cambio de locación definitivo. Estuvimos viendo nuestras debilidades y fortalezas. Y teníamos que cambiar el local. Y este local presta todas las garantías para poder hacer un proceso dinámico. ¿Y en el hospital, verdad? Sí, en el hospital básico tenemos un área adecuada que tiene una capacidad como para vacunar a unas 30, 40 personas máximo. Es un área con aire acondicionado, donde como se inició con la población civil de adultos mayores, pues el adulto mayor no iba a estar ni a sol ni a lluvia. Entonces, la idea siempre fue darles la mayor comodidad del caso. Pero, en vista de que nuestro proceso de vacunación ha sido uno de los mejores a nivel de zona, hemos recibido algunos espaldarazos de apoyo, de que hemos hecho bien las cosas, ya nos han comenzado a aumentar las dosis, han empezado a confiar en el proceso y ya me han dado, pues, luz verde para empezar cada vez grupos más grandes. Entonces, como cada vez van dándome más vacunas, yo necesito un lugar donde pueda vacunar de mejor manera y atender de mejor manera, que al final es lo que queremos, ¿no? Dar una atención con calidad y calidez. Recordando el cronograma de mañana en adelante, tiene equipo de seguridad policial, ¿verdad? Sí, el personal de primera fila que se les denomina, de primera línea, perdón, ellos estarían mañana recibiendo la segunda dosis. Hay un grupo de ellos que todavía no se ha vacunado, no nos han informado todavía el cronograma. Y mañana, me imagino, ya nos han de pasar el nuevo cronograma. Porque, ¿verdad?, este proceso de vacunación es un proceso dinámico y todos los días nos llega recién al mediodía o tipo 3 de la tarde la información de qué se va a hacer al siguiente día. Entonces, lamentablemente, no podemos hacer una planificación a largo plazo, sino que es una planificación a corto plazo. Y por eso es que usted ve que pasa todo el personal de salud activo 24 horas. Nos decían, ya cuando recibo la vacuna, ahora sí soy súper nada, no me pasa nada. No, 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 no. Después de la vacuna, primero esto es una primera dosis. Después viene la segunda dosis en un periodo de 21 a 28 días. Y así tengas las dos dosis, tienes que esperar de 30 a 40 días para recién tener inmunidad. Igual, las recomendaciones a nivel mundial es seguir utilizando la mascarilla porque no se olvide todas las variantes que están apareciendo y no está muy claro esta inmunidad a producto de las vacunas qué tanto rango de inmunidad nos vaya a dar en cuanto a lo que son las nuevas cepas, ¿no? Entonces, la recomendación sigue siendo la misma. Utilice su mascarilla, mantenga el distanciamiento social, use el alcohol. En eso nos mantenemos. ¿Cómo está la situación en cuanto al COVID aquí en el Carmen? Bueno, se mantiene igual que en todo el país. Tenemos una ocupación del 200% en áreas COVID y pues esto creo que es a nivel país. La segunda ola está bien fuerte. Las medidas de restricción, pues recién creo que la próxima semana se puede hacer un balance de si están funcionando o no. Pero creo que cuando usted sale, se da cuenta de que no todo el mundo sigue las recomendaciones. Entonces ya desde ahí, tú te puedes hacer una idea de que las cosas no están mejorando.